Javier Feser, nominado al Oscar a Mejor Cortometraje de Ficción y ganador de seis premios Goya, entre los que figuran Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Director. Hola. Hola. ¿Pasaste por casa a la abuela? Sí. ¿Y qué tal? ¿Me cogiste la corbata? Tengo una fiesta hoy. La corbata... ¿Se te ha olvidado la corbata? ¿Estás de broma que te has olvidado la corbata? A ver, Javi... ¿Cuántos mensajes te he mandado, tío? Macho, es que siempre igual, es que no es tan difícil. Es que ya... Pero, Javi, ¿a qué hora...? Mira, te puedo dar un consejo. Dime. Eres un inútil. Corta, corta. Corta, corta. Los huevos, pero cortaría a ti. Esta es una edad muy difícil.